En 1982 nació una nueva era de la radio en Colombia, hasta esa época las emisoras solo programaban baladas y música tropical, pero apareció súper estéreo, la nota diferente que llegó para introducir el rock y pop a nuestro país y que años más tarde fue rebautizada como la superestación. Teníamos que bajar hasta los años 70 cuando la cadena super tuvo la oportunidad de orientar en FM una frecuencia y tuve que dirigirla desde 1982, esto se hizo durante los años 80 y encontramos un nicho en la juventud y le dedicamos más tiempo a estos foros, a toda esta nueva tendencia y nuevo mercado que en los 80 se abrió como fue la radio juvenil, la radio moderna, la radio actualizada. El 31 de agosto de 2005 muchos colombianos dejamos de escuchar la superestación en el dial que siempre tuvo 88.9, 10 años después la emisora sigue vigente. El mercado nos obligó a cambiar la estrategia de avanzar en la evolución de la radio, entonces hicimos la alianza con RCN y desde hace 10 años que se completaron el 31 de agosto estamos produciendo una radio alternativa en las redes de internet. Programas como el zoológico de la mañana, el metro y el expreso del rock hicieron que 88.9 ocupara los primeros lugares de sintonía durante más de 20 años, muchos de los locutores que en la actualidad son líderes de opinión en las grandes cadenas radiales del país se formaron junto a Pava Camelo. Pues sí, para mí es orgullo tener la oportunidad de haber compartido con locutores, con productores, con disyokis, personajes, Humberto Rodríguez El Gato, Alejandro Villalobos, Alejandro Nieto, Tito López, Andrés Nieto, Jorge Marín, El Capi Hernando Romero, Papuchis, Memorosco, Deiza Rayo, Carolina Lezaca, Kevin Colmenares, Andrés Durán, Álvaro González, todos están teniendo muchos éxitos en la radio. El jefe, como muchos de sus colegas aún lo recuerdan, hizo realidad su sueño de convertir a Colombia en territorio para grandes conciertos. El más importante fue el de Guns N' Roses, realizado en Bogotá el 29 de noviembre de 1992. Nos recuerdan por uno de, ese es uno de los grandes conciertos, obviamente, y también el concierto de conciertos del 88 y Bon Jovi, Def Leppard y muchos otros artistas que quisimos traer, entonces, articulamos ese tema empresarial de buscar asociaciones con los empresarios de la época y logramos unos buenos eventos. Y aunque muchos fanáticos añoren su regreso al FM, Pava reconoce que el futuro de la radio está en la web. Puede ser posible, pero no es el objetivo mío porque depende de una junta directiva, de nueve personas que están mirando las posibilidades de los cambios del mercado. Quedan todavía dos años de eso, yo realmente he armado mi tema independiente, no pude esperar cinco años, ni diez, ni doce años a que vuelva la radio para poderla hacer. Estamos el 7 de septiembre a través de Superestación.fm, esta es la nueva radio a través de las nuevas plataformas digitales. Ahora, la Superestación es un portal con 23 canales musicales y señal de televisión. La apuesta para el futuro es conquistar a las nuevas generaciones a través de la tecnología. Pues tengan la seguridad que si pudiéramos hacer un zoológico de la mañana, lo quisiéramos hacer, pues obviamente queremos hacer algo mejor, algo con más tecnología. Obviamente ese es el nivel de producción que tenemos en Superestación, zoológico de la mañana, METO, todos esos programas. Pues en esta oportunidad los vamos a hacer mucho mejor porque tenemos más posibilidades y nueva gente, simplemente va a cambiar los actores, algunos de los protagonistas. Por eso, Fernando Pava sigue siendo protagonista de los grandes cambios de la radio en Colombia y continúa mostrando ese espíritu feroz de un rockero empedernido que ha identificado por 33 años a la Superestación.